Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer Ronald Koeman ha regalado prácticamente la liga, sirviéndola en bandeja para el Atlético de Madrid, para Real Madrid. Un entrenador que vuelve a demostrar que no sabe leer los partidos cruciales. Aquí tengo unos datos de este año, de este entrenador, de siete partidos cruciales, ha ganado tan solo uno, que es la Copa del Rey. Y yo creo que es un bagaje bastante pobre para un gran equipo como el Barcelona. En la rueda de prensa después del partido, cuando le han preguntado del por qué tanto cambio, sobre todo en defensa, pues dijo textualmente de que tenía que rotar. ¿Perdona? ¿Tienes que rotar cuando no estás jugando a la Champions? ¿Cuando no estás jugando ninguna competición más que la liga? ¿Y te quedan tan solo cinco finales? Pones a Sergi Roberto, que ayer todo el mundo vio que estábamos jugando con diez. Y pones a un tití, un jugador, que lleva casi todo el año en la grada, contra un equipo tan físico que te va a exigir lo máximo contra el Granada. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Joan Laporta ya tiene prácticamente sentenciado a Ronald Koeman. La misma fuente afirma que Joan Laporta va a hacer una gran revolución en la plantilla, en lo que a fichaje se refiere y también referente a las bajas. Y Ronald Koeman no entra en sus planes para la próxima temporada, aunque gane el doblete. Ojo, la misma fuente va a más. Asegura que Joan Laporta ayer mismo se puso en contacto con tres entrenadores. Y uno de ellos va a ser con total seguridad el próximo entrenador del Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.